Daniel y Melissa, vienen a concretar su sueño. Así es, venimos a ver, hoy día tenemos la marcación del terreno, así que bueno, gracias a Dios, ya adquirimos el terreno y bueno, tenemos que ahora marcarlo y ver el tema de la construcción de la casa. ¿Cómo se enteraron de Ecovista? A través del diario Chiquito, y empezamos a averiguar, y bueno, nos gustó la idea, y primero hicimos lo del terreno y después salió lo de la casa, y nos gustaron los planos, la estructura, y bueno, y nos decidimos. Ahora es difícil creer, ¿no? Hay que venir, ver la construcción. La verdad que venís y ahora ya te das cuenta de que todo es verdad y de que todo marcha como uno quiere, así que porque hay tantas chantajerías en otros lados, pero no, la verdad que acá se manejan bastante bien, todo muy transparente, gente, la gente, sí, sí, aparte hay muchísima gente trabajando acá, se nota las maquinarias, todo, se nota de que hay muchas transparencias y que esto va en crecimiento a full, así que... Además está bueno ver que ya la luz está, o sea, la energía eléctrica, los pozos se están haciendo, digo, los servicios para vos, que sos mamá, son fundamentales, ¿no? Sí, totalmente, igual que en la entrada con la del colectivo, nosotros venimos de noche y está toda la iluminación, así que bastante contento. Buenísimo, felicitaciones y ¿de tres dormitorios en la casa? De tres, por ahora de tres, capaz que le hacemos una modificación para que quede una pieza grande y otra más chica para nuestra hijita. Buenísimo, felicitaciones. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias.